Música 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 El ejemplo del niño junto a su hora Música Y con rodillas no quedan Música El pueblo merece libertad Música No hay que ser malo, yo sé, si apriva un mundo en mí, si te preocupes, te preocupas, yo así que no te preocupes, te preocupes, te preocupes, te preocupes, te preocupes, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!